Este problema ya lo tenemos hace años, ya que me cansé de reclamar y nadie hace nada. Coméntenos, bueno, cuáles son los problemas que tiene relacionados con toda esta basura que se junta aquí. Y acá la gente viene y tira basura, tira perros muertos, toda clase de animales. Y ya estamos cansados porque el tema de los mosquitos, más que todo. Y el olor que hay, que no se puede ni comer nada. Nos comentaba que esos días de calor que hicieron la semana pasada ya complicaron con el tema de los mosquitos. Sí, ya en dos, tres días que hizo calor, adentro es impresionante los mosquitos que hay. ¿Y en el verano qué pasaba con el agua y con la suciedad? Y en el verano es peor, es peor porque encima nosotros tenemos criaturas y nadie viene siquiera a limpiar, sacar la basura que hay. ¿Da o causa mucho mal olor este cúmulo de basura? Tenemos el problema de que más arriba desemboca el agua de las cloacas y ese mal olor que hay. Encima las criaturas a veces se escapan, se meten en el canal y es un peligro. ¿Quién tira la basura esta que está acumulada aquí? Y acá los vecinos porque son cómodos por no sacar una bolsita. Cuando pasa el basurero a las dos de la tarde, vienen con calletilla a las dos o tres de la mañana y tiran la basura. Ya estamos cansados de reclamarles y siempre los contestan mal o que sí, que porque hay este bordo con basura, vienen y tiran. ¿Hicieron algún reclamo a los funcionarios de la municipalidad? ¿Algún funcionario para que solucione el problema? Yo fui, yo saqué fotos todo el año pasado para el verano, fui a la municipalidad y le hablé a la secretaria, al intendente. Ella me mandó a hablar con un muchacho que hay abajo que se encarga del tema de la limpieza. Y él me dijo, lo único que me contestó que sí, que ya iban a venir, que ya iban a venir. Han andado después a la semana sacando fotos y no han vuelto más. O sea que no hicieron nunca una limpieza de este sector. No, no, ya hace muy mucho. Lo único que hacen cuando hay lesiones, vienen, limpian un poco a poco y dejan la basura amontonada. Y la gente vuelve a amontonar la basura. Entonces no nos sirve de nada la limpieza que nos hace. Un poco más arriba allí en el arroyo están trabajando. Ahora este agua que acá que corre por el arroyo, ¿de dónde sale? Y ese viene del canal que están trabajando más arriba. Han hecho un tipo de entubamiento para poder trabajar, pero lo mismo, rompen los caños y se vuelve llena de agua. La basura que juntan acá a media cuadra, ya no se puede vivir ya de las moscas, el calor, estos días insoportables ya de calor. Y tenemos miedo otra vez por el dengue. Claro. Y mucha agua servida en las calles, mucha pérdida de agua. Y uno llama a Aguas Catamarca y brillan por su ausencia. ¿Hay justificativo para que los vecinos tiren la basura? Ahí digo, el basurero no pasa por aquí, por estos lugares. No, no, no. No hay justificativo porque todos los días, de lunes a viernes, pasa desde las dos de la tarde hasta las cuatro y media anda el recolector. Pero la gente no es responsable, no saca su horario de la basura. O sea que los vecinos están colaborando en gran parte a que el barrio esté en esta... Nosotros somos razonables que cada vez que pasa el basur, le dimos la bolsa en condiciones para dársela. Pero en cambio de los demás, espera que el basurero le junte la basura ahí en la esquina y después empiezan con las carretillas a tirar todo. Si hay perro, lo tiran al... Lo tiran a los perros, a los gatos, todo. Y aparte las sobras, todo. Es un desastre, una mugre. Usted nos decía que en general todo el canal está en esta circunstancia. En general, todo el canal, desde acá del barrio de Aperón hacia arriba hasta la Maipú, arriba del canal que cruza la Maipú, es un basurero porque toda la gente tira todos los desperdicios ahí. Hay bolsas que no se sabe si tienen perros, que tienen gatos, que tienen... Están la... ¿Cómo le voy a decir? Cortan los árboles y tiran también. Hay autos desechos también adentro del canal. Es un desastre y el agua verde ahí es un desastre. Cuando venga el dengue de vuelta, ahí vamos a estar todos... ¿Y qué ha sido el poco de infección? Sí, y acá qué fue el poco. Nos decían vecinos que en estos días pasados de calor, ya aparecieron a los dos o tres días de calor los mosquitos también. Sí, ya empezó. Y acá yo nunca conseguí que me entren a hacer una desinfección cuando estuvieron haciendo por el dengue. Sí. No conseguí. Pasaron por acá varias veces la manzana. En mayo, que la manzana 58, no conseguimos una vez sola que me entren a infestar. Y estuvimos todos con dengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!